En el testimonio de hoy vamos a hablaros del trastorno límite de personalidad, que es uno de los trastornos que atendemos con más frecuencia en Calma al Mar, centro de psicología, que es el centro de psicología que dirijo aquí en Valencia. Para eso tenemos con nosotros a Lucía. Lucía es una chica que nos va a hablar del trastorno que sufre, trastorno límite de personalidad. Bienvenida, Lucía. ¿Nos puedes hablar, por favor, de cuáles son tus principales síntomas y de qué es el trastorno límite de personalidad? Mi historia comenzó a los tres años. Yo no tenía tres años. Fue cuando nació mi hermano. Yo soy la mayor de tres hermanos. Nació mi hermano del medio. Y justamente en ese momento fue que yo empecé a ir al psicólogo. Mi primera visita al psicólogo fue por un tema de que yo empecé a tener como una especie de celos, como mucha dependencia con padres. Y me mandaron al psicólogo. Después me recuperé, lo superé en su momento. Luego, después, a los diez años, hubo algo, pasó algo muy importante en mi vida, que fue también otro detonante, que fue el tema de que falleció una prima cercana a mí, una prima hermana, en un accidente. Y justamente yo tenía diez años, no sabía cómo asimilarlo. En ese momento no fui al psicólogo, en realidad, sino que lo pasé por mi cuenta, se podría decir. Luego, a los dieciséis años, fallece de nuevo un primo, también muy cercano, en otro accidente. Ahí, en ese momento, sí volví a ir al psicólogo con un tema de que entré en una depresión, dejé de comer, empecé a tener trastornos alimenticios. Y de ahí empecé a ir de vuelta al psicólogo y me diagnosticaron depresión en su momento. Luego, después, con diecinueve años, yo lo había superado, pero tenía una pareja estable en su momento, una pareja muy seria, la cual me di cuenta de que algo no andaba bien en su momento. Por ejemplo, teníamos una discusión y yo en su momento me sentía como fuera de mi cuerpo. O sea, a mí lo que pasaba es que en su momento nos discutíamos por algo y yo actuaba de una manera que capaz que después no me sentía como que lo había hecho yo. Como que en su momento me sentía como fuera de mi cuerpo y como que hacía cosas que después me desconocía y me sentía esta avergonzada de haberlas hecho. Y ahí dije, ta, hay algo que no está bien. Y ahí fue cuando se nos ocurrió entre mi pareja a mí que podría consultar a un especialista para mí para ver qué podía estar pasando. Y ahí fue cuando a los diecinueve años me diagnosticaron en realidad ciclotimia. Como que en el momento no dieron con el trastorno inicial. Luego terminé con mi pareja después de un año de peleas. Tuve una internación en una clínica psiquiátrica justamente por intento de suicidio. Y ahí fue cuando me diagnosticaron el trastorno límite de personalidad. ¿Y qué sintomatología concreta tienes asociada a ese trastorno límite de personalidad? Es decir, ¿qué cosas haces o qué cosas piensas? Sí, sí, sí. Yo en realidad con lo que más me identifico en realidad, lo que más del trastorno, es que yo tengo muchos cambios de humor repentinos. En realidad lo que me pasa es que yo a esta altura, como ya me acostumbré a lo que me pasa, puedo darme cuenta cuando voy a tener un episodio. Por ejemplo, antes de estar deprimida, me pasa de que duermo mucho, como mucho, ando muy ansiosa, y ya como que doy cuenta que al día siguiente voy a levantarme mal, por ejemplo. O cuando estoy en un episodio en este momento, por ejemplo, yo estaré en un episodio eufórico. Hablo mucho, no coordino mucho, capaz que las cosas que digo, me cuesta mucho dormir, a veces estoy días sin dormir. Ataques de ira en este momento no tendría, justamente por la medicación que tomo, porque tengo medicación controlada en este momento, estoy especialista, entonces no tendría en este momento episodios de ira. Pero justamente también otra cosa que tenía hace unos años era episodios de ira, pero intensos. En su momento me desconocía y me golpeaba con cosas, quería lastimar a la persona con la que estaba. Soy muy impulsiva también. Ponnos algún ejemplo de eso, de ser impulsiva. ¿Qué comportamientos impulsivos tienes? En realidad soy impulsiva sobre todo con la persona que estoy de pareja, por ejemplo. Por ejemplo, nos peleamos, discutimos y capaz que acá son las 2 de la mañana y se me ocurre ir caminando hasta la casa a buscarlo, aunque viva re lejos de mi casa, aunque a kilómetros se me ocurre ir. Por más que sean las 2 de la mañana, a las 5, es como que me pasaba mucho en su momento, por ejemplo, que mis relaciones llevan un momento que de tanto discutir por teléfono me cortan la llamada o cosas así, por ejemplo, y a mí se me daba por ir corriendo a buscarlos o mismo me pasaba de irme. También tenía episodios como muy de... Yo lo escribía como muy de niña chica, como muy infantiles. Me pasaba que peleaba con mi pareja o con alguien y se me daba por irme de mi casa e irme solo para que me fueran a buscar, capaz. Más como un llamado a atención, pero yo describiría eso como algo impulsivo. ¿Qué nivel de ansiedad tienes a lo largo del día o de los días? Yo diría que bastante. En realidad, el nivel de ansiedad que tengo es en realidad hay un momento que es hasta nervioso en un punto. Por ejemplo, me pasa de que yo también como que va muy rigido la comida mi tema de ansiedad. Me pasa que como mucho y como muy seguido y eso me trajo también muchos trastornos alimenticios justamente de la ansiedad. Y en la actualidad, ¿tienes la sensación de que eso ha deteriorado las relaciones que tienes con las personas o que afecta a otras personas de tu entorno? Yo diría que hoy en día sí. Tuvo un montón de relaciones que me afectó en su momento. Hoy en día me siento mejor conmigo misma. Como que lo llevo mejor porque me acostumbré a mí mismo hoy en día. Entonces me pasa que me conozco más. Entonces yo sé hasta qué punto puedo llegar con determinadas personas. Y cuando, por ejemplo, me pasa mucho también, otra cosa que me pasa es que, por ejemplo, cuando veo que me estoy enganchando con alguien, cuando veo que estoy entrando en una relación con alguien o que está yendo muy a fondo, muy en serio, tengo esa necesidad de apartarme o de dejar a la persona. Como que tengo un poco de miedo a volver a pasar por algo serio y volver a sufrir. Entonces cuando estoy entrando en algo serio es como que no, no puedo. ¿Qué tipo de discusiones has tenido con tus parejas que creas que están relacionadas con el trastorno límite de personalidad? Y en realidad los celos, de mi parte, siempre. Yo me consideraba una persona muy de niña y en realidad siempre los problemas siempre fueron de celos. Siempre fueron de celos. Nunca era otra cosa. Siempre eran celos capaz que hasta imaginarios. Capaz que a veces como que no tenía un motivo real. Y a veces era como si yo buscara motivos para pelear. Porque a veces hasta me celaba a mis parejas con la madre, con un hermano, con un amigo de hace años. Pero era como algo capaz que a veces hasta inventado. A veces eran como cosas de la nada que no sé, se me ocurría en el momento y estábamos lo más bien. Y era una pelea y capaz que estábamos re bien en su momento. Y salía y terminaba en una... O sea, con mis parejas se había terminado un montón de veces. Volvíamos en relaciones muy tóxicas. Coméntanos alguna situación concreta de celos. ¿A qué tenías celos? ¿O qué comportamientos de celos iniciaban una discusión con alguna de tus parejas? Por ejemplo, me pasó con un chico con el que estuve. Que él tenía muchos amigos. Y a mí, por ejemplo, me pasaba que yo estaba en mi casa. Y yo... Me pasa que cuando estoy en un estado como más depresivo, soy muy introvertida. Muy introvertida. Entonces no salgo, no me gusta salir. Me gusta estar en mi casa. Me cuesta mucho salir, levantarme a la cama. Y me pasaba que cuando estaba con esta persona, yo estaba en un estado muy depresivo. Por muchos momentos. Entonces, me pasaba que, por ejemplo, eran las 12 de la noche y me decía, mira, voy a salir un rato. Y era como algo re imprevisto. Me decía cuando ya había salido, capaz. Y yo en su momento me molestaba porque, papá, no me avisó. No me dijo. O papá, va a salir con otras personas, no me va a hablar. O capaz que yo le decía, te puedo llamar. Y justo me decía, no, mira, voy a salir un rato. Y ahí me entraba como una especie de celos de paz. Ahí con sus amigos, no me va a dar molilla. No va a estar conmigo. ¿Y tu comportamiento cuál era? ¿Cuándo te aparecían esos pensamientos de celos? Mi comportamiento era muy impulsivo en su momento. Claro, cómo a llamarlo, lo quería ir a buscar. Iba hasta buscarlo. Hacía lo preocupada para que él viniera. Obviamente, por muchos momentos, también decía que iba a tomar pastillas. Lo llegué a hacer en un momento porque me vi como obligada a hacerlo porque como que veía que él no iba a darme la necesidad de atención que quería. Entonces lo vi necesario hacerlo. Y esa fue mi primera internación, justamente. Y fue cuando terminamos y diagnosticaron justamente el trastorno límite. ¿Tuviste un intento de suicidio, entonces? Sí. En ese momento, varios, varios intentos de suicidio. Sí. Vale. ¿En ese momento querías quitarte la vida, realmente? ¿O tienes la sensación de que tenías miedo a morir? No. De verdad, a mí, yo, si te lo tengo que decir ahora, en este momento me da miedo morir. Pero cuando estaba en ese estado y cuando entro en ese estado no me da miedo nada. Siento que sea lo que tenga que ser. No le tengo miedo en ese momento. Es como que me pone más la impulsiva y me sale. Háblanos de alguno de esos momentos concretos. De si lo planificaste, si fue algo impulsivo, si tiraste por las pastillas directamente. Jamás planifiqué nada. Siempre fue todo impulsivo. Siempre fue todo en su momento, como que salí en el momento y siempre fue pastillas. Porque era lo que tenía a mano y justamente lo que estaba tomando. Capaz que si no hubiera tenido pastillas, hubiera ido a cualquier lado a tirarme abajo de un auto o que me atropellaran. Pero en su momento, lo he llegado a pensar. Pero como las pastillas siempre fue algo que tuve a mano, siempre fui por las pastillas, en realidad por eso. ¿Cómo te prestaron ayuda la gente que te auxilió? Bueno, en su momento, yo en realidad había tomado quina cepán, había tomado como 12 pastillas. Había tomado mucho. Y era cuando recién empezaba a tomar. Entonces tenía menos intolerancia que tengo ahora. Entonces, yo en realidad no me acuerdo de nada. Lo que pasó fue que yo fui al hospital con mi padre y mi padre me dijo, porque mi ex, mi pareja, llamó a mi padre, le dijo que yo le tomo pastillas. Y mi padre lo que hizo fue llevarme al hospital enseguida. Yo me desperté al día siguiente en realidad y ahí fue como que me desperté en una clínica psiquiátrica justamente. Y fue cuando empecé a recordar todo lo que había pasado. Aparte después mi padre me contó, yo hay cosas que todavía no recuerdo. Y lo que él me cuenta en realidad es que fuimos al hospital, que me pasaron justamente por intravenosa un suero justamente como para contrarrestar el efecto de las pastillas. Porque estaba muy, muy de la vuelta. Y en un momento yo me desperté cuando me estaban pasando la intravenosa y me quise sacar la aguja. Me la tironeé en un intento también impulsivo. Me la quise sacar. Justamente me pararon y todo. Y ahí fue que terminé en una clínica psiquiátrica justamente porque, porque aparte dicen que yo lo pedí, yo no recuerdo haberlo pedido, pero dicen que yo aparte pedí la asistencia, yo pedí ayuda. Y fue mi primera vez en una clínica psiquiátrica. Estuve una semana y a partir de eso fue que empecé a tener otro tipo de asistencia. Empezaron, cambió mi tratamiento y fue que ahí empezó a mejorar mi vida de forma favorable. Empezó a mejorar. ¿Qué piensas hoy en día de ese intento de suicidio? Y hoy en día me da bastante, me avergüenza bastante en realidad contarlo. Me da un poco de vergüenza porque me desconozco. Me desconozco bastante en esos momentos. En realidad, no, hay veces como que no me identifico con la persona que fui o que soy en esos momentos. Hay veces que me pasa que se lo cuento a alguien, algún amigo o alguien que conozco, y como me ve en mi estado eufórico, no puede creer que yo sea esa persona. Porque es como si fueran dos personas porque mis estados del mismo son muy contradictorios y cambio mucho en tus estados. Entonces yo misma me desconozco a veces cuando estoy en un estado u otro. Entonces yo lo que siento en realidad es mucha vergüenza después de hacerlo. Me queda eso de la culpa, de pa' lo que hice, no lo voy a volver a hacer y después pasa de nuevo, y pasa de nuevo, y pasa de nuevo. Y después de vuelta la culpa, y de vuelta no lo voy a hacer. Y así es siempre. ¿Cuántos intentos de suicidio has tenido a lo largo de tu vida? Habré tenido tres. ¿Todos fueron con pastillas o has buscado otro método diferente? No, todos fueron con pastillas. En realidad creo que fueron con pastillas porque era lo que más tenía a mano en realidad. Porque no era algo planeado nunca, siempre era algo del momento, entonces siempre fue con pastillas en realidad. Y en el trastorno límite de personalidad, uno de los elementos a los que más influye o afecta es a las relaciones interpersonales. ¿Cómo son tus relaciones interpersonales actualmente? No sé si tienes pareja o me refiero. Hoy en día no tengo pareja, pero igual me siento muy bien, en lo personal me siento muy bien, porque conseguí a lo largo de la terapia y con la medicación, como estabilizarme un poco yo, un poco mis emociones. Y como te dije en otro momento, yo también como que me conozco más y sé cuándo voy a tener determinado episodio, sé cuándo va a venir, sé cuándo puede venir. Entonces, yo también como que sé que a mis amigos les puedo decir, miren, mañana no hablemos porque no voy a tener ganas o voy a estar mal. Y mis amigos ya saben todo, entonces me entienden. Mi familia me apoyó un montón, mi familia fue un pilar muy importante en todo este proceso, y me ayudaron un montón. Entonces también me siento muy entendida por ese lado. El tema pareja es algo que hasta el día de hoy me da un poco de miedo, porque no sé cómo sería yo de vuelta en una relación. Yo hoy en día tengo otro tipo de pensamientos, y sé que las cosas que están bien y que están mal. Entonces como yo me conozco, también sé cuándo voy a entrar a un episodio, o cuándo voy a hacer celos y esas cosas. En el tema de pareja es más complicado, por lo menos para mí, tener una relación hoy en día. Mis amigos y mi familia están todo bien, o sea, es algo que está estable. Pero después las relaciones de pareja es complicado, porque yo también me enamoro muy fácil, me engancho fácil. Entonces me pasa que cuando empiezo lo que decía, que cuando empiezo una relación, digo no, hasta acá, hasta acá no avances más y dejo por ahí. Has hablado ahora de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos crees que son los más relacionados con el trastorno límite de personalidad? Que tú digas, cuando aparece este pensamiento en concreto, seguro que es un pensamiento propio del trastorno límite de personalidad. Yo creo que sentirme que no soy buena a veces para hacer determinadas cosas. Me pasa mucho que siento que capaz que no soy buena. Yo, no sé, por ejemplo, no soy buena para el trabajo, no soy buena estudiante, no soy buena persona. Me siento como muy insignificante y me desvalorizo mucho a mí misma. Me pasa mucho de que pienso, yo no voy a poder con esto. A la mínima capaz que abandono algo. Me pasa de que abandoné muchas cosas a lo largo de mi vida, tanto trabajos como cursos, como estudios. Y es como un pensamiento muy recurrente. Me pasa mucho. Has comentado ahora que has abandonado varios trabajos. A partir de ti, abandonarlos. ¿Y qué tipo de pensamientos aparecen que te des cuenta que te están llevando a abandonar un trabajo más? Sí, lo que tengo es que tengo un nivel de frustración muy alto. Me frustro mucho. Entonces, me pasa que con la mínima cosa, yo ya siento que es demasiado para mí. Capaz que yo siempre aparte trabajé en call center, en el área call center, que justamente es trabajar hablando con gente desconocida todo el día. Y justamente me pasaba, capaz que escuté a una persona y ya sabía, no quiero volver mañana. Y en realidad siempre volvía porque mi familia me apoyaba y me decía, no, Lu, no, Lucía, vos tenés que hacer esto, vos no podés abandonar. Y siempre tuve gente atrás que me ha apoyado en ese sentido. Y he vuelto. Pero en realidad, si hubiera sido por mí, hubiera dejado al día, capaz todo, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de estudio. Siento que me estreso seguida. Tengo un nivel de estrés muy alto. No puedo. ¿Y cómo son las relaciones con tus compañeros de trabajo cuando tienes un trabajo? Con el compañero de trabajo intento no vincularme mucho. Me intento no vincularme mucho porque, como es el trabajo en realidad, me pasa que intento no hacer amistades, intento no vincularme del todo, porque, como tengo en cuenta, mi nivel de estrés me hace miedo de vincularme y que después hayan problemas. Me ha pasado que en todos los trabajos que he estado, la gente, hay como un nivel de compañerismo, o sea, bueno, pero después capaz que fuera del trabajo es otra cosa. Y eso me afectaba mucho. Me afectaba mucho porque yo como que soy una persona también que, capaz que hablo con alguien y ya veo que hay química, hablamos bien y ya como que en mi cabeza ya es una amistad o ya va a ser algo. Y en el trabajo me pasaba que me confundía mucho las cosas, me fue mal por eso justamente porque pensaba que había gente que eran mis amigos que no eran después. Entonces, aprendí también a no vincularme con la gente en trabajo, no vincularme tanto, tan a fondo. Las personas que hemos tratado durante todos estos años en mi consulta, a nivel laboral, decían que tenían mucho la sensación de que sus compañeros de trabajo como que les rechazaban o les apartaban o no les integraban dentro del grupo. Yo no sé si en tu caso lo suya has tenido esa sensación de rechazo o de que tus compañeros de trabajo en alguna ocasión no te integraban con cierta facilidad. Sí, eso lo sentí en todos los ámbitos de mi vida. Mismo en la escuela, en el liceo, en lo estudiantil, siempre lo sentí. Lo sentí en trabajo, cuando empecé a trabajar, lo sentí mucho también. Siempre fui catalogada como la rara capaz que de cualquier lugar que iba, sea estudiantil, sea el trabajo, y sentí así un cierto rechazo. A veces no era así, era solo que pasaba y tal, pero solo sentía como un rechazo, como que tenía algo contra mí o me perseguía mucho capaz. Otra de las cosas que hemos visto con frecuencia son las ideas obsesivas. A lo mejor que se te mete una idea en la cabeza y estás con esa idea dándole vueltas a lo largo de todo el día. Lo hemos visto, por ejemplo, con algunos pacientes pidiéndole a familiares que les lleven las llaves y están todo el día diciéndole al familiar tráeme las llaves, tráeme las llaves. Así como con una idea que se está comunicando continuamente en el entorno, como si esa idea estuviera ahí todo el día. No sé si este síntoma lo has tenido tú también, Lucía. Me ha pasado, por ejemplo, cuando me voy a dormir más que nada, que capaz que tengo que hacer algo al día siguiente, algo muy importante, y me quedo pensando toda la noche qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer mañana, qué ropa me voy a poner, por ejemplo, sobre todo eso, qué ropa me voy a poner. Entonces no puedo dormir porque me levanto, en su momento es como que no me deja dormir y es como que si no acabo con esto ahora no voy a poder dormir o hasta que no acabo con esto no voy a dormir y me tengo que levantar. O me pasa, por ejemplo, que a mis padres le tengo que hacer acuerdo de algo o ellos me tienen que, no sé, tengo que hacer desacuerdo de que me traigan algo y me pasa de que estoy todo el día mandando mensajes acordate de esto, acordate de esto, acordate de esto y me pasa, me pasa que me da miedo como que también la otra persona como que no se acuerde, no sé, de lo que le dije y tengo como sumo de necesidad con esas cosas, en realidad. Vale, cuando es la segunda o la tercera vez que le pides algo, que se acuerde de algo, supongo que la reacción de tus padres, de las personas a las que se lo recuerdas constantemente, empiezan a ser fría hacia ti o distante, o les parecerá mal, me imagino, porque ellas se acuerdan de eso, ¿no? No sé si notas algún tipo de reacción molesta por parte de tus padres o de alguien de tu entorno. Sí, en realidad sí me pasa de que siento que la otra persona capaz que se molesta o se frustra justamente porque llega un momento que hasta para mí, yo después lo veo y digo, pa, esto es demasiado. Es como que a mí me pasa de que hago cosas que capaz que yo tampoco toleraría mucho. Yo soy como muy intolerante también a veces, entonces me pasa eso, de que yo hago cosas que capaz que si el otro me las hace, no me las soportaría. Pues en la última parte de esta entrevista me gustaría hablar de las cosas que te han ido bien a lo largo de las últimas semanas y meses para encontrarte mejor con respecto al trastorno límite de personalidad. Dinos qué cosas te han ido haciendo que te encuentres bien, que han mejorado tu estado. En realidad las cosas que han mejorado mi estado, justamente también como pensar más en mí, he estado meditando, me sirvió también mucho eso en su momento en la meditación, ejercicios de respiración y en realidad me ayudó mucho también a mejorar mis relaciones personales. Como que a pensar más en mí también me ayudó a mejorar mi relación con el resto. Con el tratamiento que tengo y la ayuda profesional que tengo, pude mejorar mucho y puedo darme cuenta de esto hoy en día. ¿Estás yendo en la actualidad al psicólogo y al psiquiatra o solo a uno de los dos? ¿A qué tipo de profesionales vas a dar? Estoy yendo a psicóloga y a psiquiatra. Al psiquiatra voy una vez al mes y al psicólogo una vez por semana. ¿Y notas que te beneficia eso para encontrarte mejor? Sí. Sí, yo creo que fue algo muy importante en mi vida y creo que sin esa ayuda no podría estar hoy en el momento que me encuentro y darme cuenta de muchas cosas. Perfecto, muy bien. Pues Lucía, hasta aquí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo de verdad tu testimonio. Le va a ayudar a muchas personas que estén pasando por una situación similar o que tengan a familiares que están pasando por una situación similar. Porque algo propio de los familiares también es que necesitan comprender mejor esos síntomas para poder ayudar a las personas que sufren trastorno límite de personalidad. Entonces, nada más. Muchas gracias por tu tiempo, Lucía. Gracias a ti. Genial.